Con la presencia de dirigentes deportivos y deportistas, la Asociación de Softball de la provincia Duarte, Azoprodu, realizó su ya tradicional celebración. Las declaraciones fueron dadas por el presidente de la entidad, Jochita Veras. Planifica cada año una tradición fiesta para todos los dirigentes de softball, los empresarios y los amigos de softball, para buscarle un día al año un momento de recreación y de diversión. Por eso estamos aquí hoy en el club Azocoframa, disfrutando esta gran fiesta con el conjunto de Metro y su conjunto típico, donde los dirigentes de softball están aquí presentes. Eso ya es una tradición por nosotros como Asociación, en brindarle un sano crecimiento a los softballistas. Nada más no jugar softball, también se requiere algo de diversión. NTN, Joanny Cordero.